En la práctica participaron docenas de alumnos del Colegio del Mar, quienes simularon ser víctimas del choque de un avión. De acuerdo con las autoridades, el ejercicio se lleva a cabo cada tres años en Corpus Christi, donde también participan equipos de emergencias de ciudades cercanas. El enfoque es lograr tener a todos los equipos de emergencia en las mismas páginas, para que en caso de que ocurra estemos más preparados para ello. De acuerdo a Highland, estos simulacros son importantes para la comunidad, ya que les hace saber que los equipos de emergencia están preparados para cualquier catástrofe natural o médica. Siempre hemos tenido una respuesta para cualquier tipo de enfermedades comunitarias, así que en el pasado, ya sea el ebola o coronavirus, hay un plan y nosotros lo hacemos. Una práctica que para algunos alumnos de enfermería es importante debido a que les enseña a responder adecuadamente a un incidente real. Sabrán qué hacer, obtienen más acción y saben qué hacer en caso de que una tragedia pase. Debido a que según Dominguez, en la comunidad ocurren accidentes todos los días. Creo que todos deberían hacer algo como esto, porque las tragedias están en primer lugar, porque desafortunadamente se ocurren y la experiencia siempre es buena. El oficante Highland agregó que los equipos de emergencia seguirán ampliando sus conocimientos a través de varios cursos que estos seguirán dando durante el año. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García.